Música Amigos y amigas en todo el país, cuánto gusto estar con ustedes en este su programa Mesa de Análisis Educación desde el canal universitario, el canal de la universidad Que permite todas las semanas a las 8 de la noche, día lunes, que ustedes escuchen a los mejores exponentes de la educación Mejor dicho personas que influyen en la educación y que nos dan pautas para mejorarla Hoy tengo aquí en el programa a la abogada Eliana Mejía Reascos Que es una brillante profesional ecuatoriana a quien conozco algún tiempo ya Eliana, ¿verdad? Sí Estuvimos en un seminario de liderazgo Así es, así es En Quito En Quito, así es Entonces, Eliana, amigos y amigas, está muy involucrada en todo el tema de los derechos de los niños De la situación de los niños y los adolescentes Y lo está desde que tenía 14 años que te involucraste, Eliana ¿Qué te trajo eso? Muchas gracias en primer lugar por la invitación Para mí es un gusto estar aquí y poder compartirles un poco acerca de una de mis pasiones Los niños y usted me pregunta qué fue lo que me motivó y me llevó a trabajar por los niños Yo creo que el venir de un hogar disfuncional donde fui educada por mi madre porque vengo de una familia donde mi mamá ha sido madre soltera y me ha educado, me ha formado También me hizo reflexionar de la importancia que es que dentro de una familia esté el padre y la madre Entonces, algunas carencias emocionales que al transcurso de mi vida y también por el fuerte trabajo que mi madre ha hecho Y por diversas actividades que he venido haciendo, pude ir cubriendo, pero principalmente es eso Además eres abogada, Eliana Así es Te graduaste de abogada precisamente para insistir en ello, ¿verdad? Así es, esa también fue una de mis motivaciones Considero que los niños son lo más importante que tiene un Estado, que tiene un país Y es en ellos donde hay que poner la mayor cantidad de esfuerzos Pero como los niños no protestan, como los niños no hacen plantones, como los niños se dejan guiar Entonces los Estados no hacen nada, se preocupan por otras cosas ¿Sabe qué? Yo a veces hago como que una especie de analogía En la época de los romanos, los niños no tenían ningún valor Usted se acuerda que para efectos de ir a la guerra, tenían valor los que eran más fuertes, los más fornidos Y los niños los asesinaban por cualquier razón Los asesinaban por ser débiles, los asesinaban por ser niños, los dejaban votados Y en muchos países hasta por ser niñas Y por ser niñas Entonces yo a veces considero que no sé si nuestra sociedad actual está evolucionando O estamos involucionando, no estamos yendo hacia atrás Eliana, estamos encontrando mejores maneras de eliminarlos Antes eran porque eran débiles, ahora hay otras formas más sutiles y perversas de eliminarlos, ¿verdad? Así es, aunque yo creo que los principios siguen siendo los mismos Solo que la forma en que se los aborda no es igual Porque en la época romana, sencillamente le quitaban la vida o los dejaban votados La historia de Rómulo y Remo O de Asclepio Así es, entonces esa era la cultura romana Bueno, llegaron también ahí los emperadores cristianos y eliminaron el tema del infanticidio Y esta sociedad comenzó a crear albergues y lugares de acogidas para niños Y comenzamos a darle la importancia a los niños y hablar acerca del interés superior del niño Eliana, sucede que en las estadísticas, tú puedes encontrar estadísticas acerca de los femicidios Estadísticas de asesinatos en adultos Pero muy pocos realmente actualizadas de niños y jóvenes, ¿no? Así es, en el país hay muy pocas estadísticas actualizadas relacionadas con las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes Problemáticas tales como el consumo de drogas, el tema de asesinatos Yo ahora mismo tengo estadísticas que no son estadísticas actualizadas Y eso ahí a mí me hace preguntar o yo me pregunto ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? Porque hablamos de los derechos de unos, de los derechos de otros Pero, ¿qué estamos haciendo por la niñez y la adolescencia? Un político con visión sabe que una de las principales fuentes para hacer políticas públicas acertadas Es la data, es la información Si no tenemos data e información actualizada en temática de niñez y adolescencia Es complicado hacer políticas públicas encaminadas a este grupo etario de atención prioritaria Eliana, los niños, según datos anticuados del 2014 Los jóvenes, los adolescentes varones, generalmente en un elevado porcentaje, casi el 12% me parece que dicen las estadísticas Mueren por homicidio Y en el caso de las niñas, de las jóvenes, adolescentes, mueren por autoeliminación Así es, suicidios Suicidios Explícanos eso, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Yo realmente estoy aterrada, yo estoy muy apenada Porque yo siento que las políticas públicas que estamos haciendo como Estado En beneficio de la niñez y la adolescencia son escasas Y es que esas no solo son estadísticas alarmantes Porque también hay altas tasas de mortalidad infantil Hay en tema de... Transmisiones de enfermedades a los niños Así es, hay altas tasas de homicidios hacia los adolescentes Altas tasas de adolescentes de embarazo adolescente Altas tasas de adolescentes que están en el tema de consumo de drogas Y un sinnúmero de estadísticas que como bien estábamos mencionando No son estadísticas actualizadas 2014 es lo más actualizado y cercano que tenemos Pero que reflejan una decadencia en la sociedad ecuatoriana Ahora, si usted se pone a ver las noticias, doctor Es un tema alarmante O sea, actualmente llevamos más de 800 casos de abuso sexual En establecimientos educativos Y yo como ecuatoriana, se me parte el corazón Pero al mismo tiempo, yo estoy diciendo ¿Qué estamos haciendo como Estado? Y entendiéndose al Estado Este conjunto conformado por el gobierno, la sociedad y la familia Entonces, cuando en una constitución Te dice que los niños son un grupo de atención prioritaria Y que hay que velar por su interés superior Y vemos estas estadísticas tan alarmantes Y esta situación tan precaria para la niñez y la adolescencia Yo me pregunto ¿Qué estamos haciendo como Ecuador? Nos hemos burlado en la constitución Y por eso es que yo decía al inicio de mi intervención Que estamos involucionando O sea, no estamos evolucionando Mire, que el 20 de noviembre Se celebra un año más de la Convención de los Derechos del Niño Yo, en este momento, estamos debatiendo muchos temas en el Ecuador Y estamos haciendo muchas marchas por muchos temas Pero el 20 de noviembre es un año más Y es muy poca la publicidad O es muy poca las acciones que yo veo en prensa, en televisión ¿Será que esas noticias no venden, mi querida Eliana? Pero es lamentable Lamentable Otro caso del niño de milagro Que los padres lo asesinaron, lo cocinaron, desmembraron su cuerpo y lo esparcieron por milagro Ese tipo de noticias, uno se levanta todos los días Y hemos llegado a un tal nivel de... ¿Qué me importismo? De que me importismo Que nos parece una noticia más Terrible Eliana, vamos a volver en el siguiente segmento Sobre este apasionante tema ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Con nuestros gobiernos Regresamos con más Y Eliana Mejía Reascos en el tema de niñez y adolescencia ¿Ya regresamos? La sociedad ecuatoriana La sociedad como tal Está realmente en deuda con los niños Estamos de alguna manera matando el presente Y el futuro de nuestra nación Si es que no nos preocupamos Como dice Eliana Y qué bueno que hayas venido Eliana para hablarnos de esto Eres una mujer joven, una profesional Y por supuesto por decir estas cosas También ha habido gente que te ha atacado aquí en redes ¿No? Pero tú seguido adelante Porque tienes tus criterios claros Y los que te conocemos sabemos De tu inmenso valor Y de tu bondad Y de tu firmeza Porque tampoco tú eres una chica Tú eres una mujer muy firme Cuando hubo este tema de la marcha por los niños Eliana ¿Qué te motivó a participar? Pues bueno Yo podría decir que una de las cosas Que me motivó a participar Son los años que tengo trabajando En temática de niñez y adolescencia Y sería absurdo No participar en una marcha Que como fin último Y el objetivo de la marcha Era luchar por la familia Los derechos de los niños Usted es una de las exponentes En Tarima Así es Y el derecho a la vida Entonces tenemos un código De la niñez y la adolescencia Que en primer lugar Habla de que se protege la vida Desde la concepción Entonces uno de los motivos Por los cuales marchamos Es que adentro del código De salud Al que se está Está siendo tramitado En la asamblea nacional Se quiere incluir el tema De el sigilo profesional O el secreto profesional En caso de aborto Entonces La norma indica Que en caso de que una mujer Tenga un aborto en curso O que el niño De alguna forma Se haya Se le venga Por utilizar un término Es obligación del médico Atenderla Y eso yo estoy Totalmente de acuerdo Pero la pregunta es Si en el Ecuador El aborto es penalizado ¿Cuál es la necesidad De colocar el secreto profesional? Entonces ahí No va a haber un filtro Entonces vamos a preguntarnos ¿Realmente el aborto Que se generó Fue un aborto Terapéutico Terapéutico O fue un aborto inducido O un aborto criminal Criminal Correcto Entonces yo El código La niñez y la adolescencia La constitución De la república Reconoce la vida Desde la concepción Entonces yo no puedo estar De acuerdo con eso Entonces siendo coherente Con mis principios Marché por eso También el mismo código De salud Establece el tema De los vientres subrogados Lo cual se conoce Como vientres de alquiler Y yo no estoy en desacuerdo De que una persona Pueda tener hijos Pero si estoy en desacuerdo En la situación jurídica En la situación social Y en la situación psicológica Que colocas al niño Que es producto De un vientre subrogado El niño no tiene Ninguna culpa De eso ¿verdad? Exacto No tuvo decisiones Así es Entonces por ejemplo Tenemos un código Que dice que el niño Tiene derecho A tener un padre Y una madre Y hemos visto En otros países Que los padres biológicos Es decir El padre Que pone La madre que pone el óvulo Y obviamente El padre que lo fecunda Deciden que la madre Gestante Tiene que desaparecer Entonces el niño No tiene derecho A conocer a su madre biológica Estás alterando Los derechos del niño Así es Y digamos que la madre Decide Tener un niño Con el esperma De alguien más Y obviamente Que nunca va a conocer A su padre biológico Y no va a tener El derecho De tener un papá Y una mamá Entonces yo personalmente Pueden haber muchos análisis Con respecto A ese tema Otros dirán Pero ¿y qué pasa Con los que no pueden Tener hijos? Sí Pero para mí El interés superior Recae en el niño Y el principal deber Del Estado Es con los niños Sí Qué interesante análisis Porque esto se debate En todos los países Del mundo ¿verdad? Sí En países como Suecia Han llegado a tal forma De cosificar a la mujer Porque la mujer gestante Es como una cosa Y alrededor de esto Hay un contrato Bien cierto Que nuestro código Dice que no Se va a establecer Prestación económica Ni que es un contrato Pero creada la ley Creada la trampa Y usted nada le garantiza Que aquella persona Que va a alquilar su vientre Porque dicen Vientre subrogado Pero el sinónimo De vientre subrogado Es vientre alquiler No va a tener Una prestación económica Por alquilar su vientre Entonces han llegado A tal punto De hacer ferias De vientre Entonces Es como una cosa Y el producto Que está en el vientre De esa mujer Es otra cosa Entonces la prioridad No es el niño Eso es lo que a mi Me da pena Entonces yo Eso fue uno De los otros motivos Por los que marché Y uno de los más Controversiales Es la ley De erradicación De violencia Contra la mujer Que contiene Términos Que a mi punto De vista jurídico No se adaptan A la realidad De las cosas Y no guardan Una relación Con la normativa jurídica Al referirse a la mujer Y se incluyen Términos como Identidad de género Diversidad sexual Autodeterminación Transsexual Se hablaba de la mujer Como la mujer Con identidad de género Diversa ¿No es cierto? Entonces en este sentido Primero No nos estábamos Acoplando A lo que decía La constitución Con respecto a este tema Y segundo El principal objetivo De esta norma Es modificar La malla curricular Entonces la pregunta Es cuáles son Los contenidos Que se le van a educar A mis hijas ¿Quién los va a hacer? Así es ¿Cómo los van a hacer? ¿Cuál será la secuencia De los contenidos? Entonces lo que marcharon Los padres Es decir Bueno Vamos a hacer una ley Pero yo quiero participar En la construcción De la malla curricular Y que se respete Mi derecho A participar En la educación De mis hijos Como dice la constitución En el código de la niña Lo acabas de decir Muy bien Lo que dice la constitución Así es Que reconoce Como un derecho Del padre Y de la madre Escoger Lo que signifique Mejor para sus hijos Bueno Y con respecto a este tema Yo quiero que usted sepa Que esa ley También habla Acerca de la educación Sexual y reproductiva En lo cual No estamos en desacuerdo ¿No es cierto? Y el código de salud También lo recoge Porque es necesario Necesitamos tener Educación sexual y reproductiva Cuando tenemos Altos índices De adolescentes Embarazados Pero queremos Una educación sexual Y reproductiva Integral Que también se base En valores En amor Respeto al cuerpo En proyección de vida Y no solo En la distribución De condones Porque es tan difícil Entender eso Eliana Para mucha gente Porque en la salud Decimos Que la salud No es la ausencia De enfermedad Sino La integralidad De tener A un ser humano Digamos Con salud Física Emocional Espiritual Psicológica Y todo lo demás Igual es acá Tú no puedes pensar Que se resuelve Solo con medicinas Un problema Que es integral Entonces por ejemplo Si se tuviese Más visión Política Usted se daría Cuenta Que hay un grupo De padres De familias Por primera vez En la historia Del Ecuador Preocupados Por la situación De sus hijos Y que quieren Participar En la construcción De sus mayas Entonces si yo Fuera política ¿Qué yo hiciera? Yo abriera el debate Y hiciera De que estos padres Participen Y que den Sus observaciones Para efectos De crear una ley Más integral Que recoja La visión De todos Y todas Aquí quiero Precisar Con respecto A la ley De erradicación De violencia Contra la mujer Estos términos Identidad de género Diversidad sexual Por alguna razón Ya fueron excluidos Pero aún Hay otros contenidos Que aún Siguen siendo Debatidos ¿No es cierto? Otra cosa Que a mí me gustaría Que se incluya En esta ley Porque hablan De la mujer Durante todo Su ciclo de vida Recordando Que la constitución Respeta La vida Desde la concepción En este sentido También se incluiría A la niña Que está en el vientre De la madre Que también se recoja La no violencia A la niña Entonces cuando estamos Hablando de un aborto En teoría Bajo la perspectiva De la norma También se estaría Cometiendo Violación A los derechos De la mujer Correcto Entonces eso Me gustaría recoger No lo recoge Pero sería muy interesante Que se incluya Ay Dios mío En realidad Amigos y amigas Como ustedes ven Hay que recoger El pensamiento Diverso Técnico Profesional De los jóvenes Ecuatorianos Que como Eliana Tienen que aportar Para la construcción De un Ecuador Somos todos El Ecuador No es solo uno O dos políticos Que se creen dueños De lo mismo Es la opinión De los jóvenes De los profesionales Del hombre De la mujer Porque es nuestro país Nosotros queremos Lo mejor Para nuestro país ¿Verdad? Bueno Se va acabando Este segmento Pero yo en el siguiente Quisiera tratar contigo Aunque el tiempo Es corto Vamos a tener Otras oportunidades Porque el tema Es apasionante Eliana Vamos a un corte Pero en el próximo Vamos a hablar De los famosos Temas que ahora Se ventilan En las escuelas Y colegios De acuerdo Vamos a un corte Amigos y amigas Y regresamos enseguida Con más de su programa Me sale análisis Educación No considerar A los niños Y a los jóvenes Como prioridad De un estado Tal como lo dice La constitución Y tal como lo dicen Muchas constituciones Alrededor del mundo Representa Realmente una cosa De locos Porque estamos jugando Con el presente Y el futuro del país De la nación Eliana A propósito De los temas Que estamos hablando Esta vulneración De los derechos De los niños En las escuelas Y colegios Que es dolorosa Ya pasan de 800 Dijiste tú Los casos denunciados Y seguirán ¿Verdad? Y seguirán Porque no es solo Que hay profesores corruptos Que no son todos Pero que si los hay Sino que también Hay encubridores Pues Eliana Así es Así es doctor Antes de tocar Ese tema Sí quería precisar Que en el tema De los proyectos De ley Nosotros estamos Participando En todos los debates Se nos han abierto Las puertas Dentro de la asamblea Y hemos dado Nuestros aportes Hay que esperar Que nuestros aportes También sean incluidos En relación al tema El tema que ha mencionado Realmente es lamentable Todo lo que está ocurriendo Y hasta ahora Vemos 800 Pero no sabemos Cuántos más Se van a ir generando Y obviamente Que este tema De los abusos sexuales No es una cuestión Que solo está En las escuelas Sino que está En las casas En las familias Y en las familias Y quienes Cometen este tipo De actos Son los mismos Familiares O personas Cercanas al niño Entonces estamos Generando todo Un estado De inseguridad Pero con respecto Al tema educativo Yo tengo que ser Enérgica ahí Porque un padre Lleva a sus hijos Para que sean educados No para que se los violen Y no para que cometan Un abuso sexual En contra de ellos Y ahí Ahí Hay una injerencia De parte del Estado Ecuatoriano Y cuyo responsable Es el Ministerio de Educación Entonces ahí No hay Cómo decir No, fue el violador O fue el profesor No Ahí hay una responsabilidad Del Ministerio de Educación Porque él Tiene que tener Un procedimiento Para evaluar A qué tipo de profesores Usted está ingresando Al sistema Educativo Y segundo Todos estos casos Ya eran conocidos Por la administración Anterior La pregunta es ¿Por qué no se los Evidenciaron? ¿Por qué no se los Denunció? Los protocolos Internos Que tiene el Ministerio De Educación Para tratar Este tipo de casos Han sido El gran encubridor De estos actos Atroces Y el gran Generador De revictimización Del niño ¿No? Porque una vez Que se conocía La noticia No se denunciaba Automáticamente A la fiscalía Sino que se evitaba Y se ocultaba Sino que se generaba Un proceso interno Entre el director De la escuela Entre el distrito Y luego de que ellos Hayan dilucidado ahí Recién se denunciaba Entonces Incluso ahí Se generaba Lo que usted Bien ha mencionado El tema Del encubrimiento Entonces Realmente Las políticas públicas Que estamos haciendo En beneficio De la niñez Y la adolescencia No son las más óptimas Y las más adecuadas Para protegerlos Y es lamentable Porque hoy Nos estamos quejando De que Ecuador Tiene una sociedad Violenta Pero la pregunta Es ¿Qué fue lo que Sembramos ayer? Si Ecuador Hoy están matando Mujeres Y están muriendo niños Es porque no sembramos En los niños de ayer Y si hoy No estamos sembrando En la niñez La adolescencia Y la juventud Actualmente Yo le pregunto Doctor ¿Qué pretendemos Cosechar mañana? ¿Qué tendremos En 30 años? ¿Qué tendremos En 30 años? Entonces Asimismo Este es un reto Para el Estado Es un reto De que despierte Que su principal deber Es con la niñez La adolescencia Y la juventud Que si queremos Crecer económica Social Psicológicamente Culturalmente Hay que invertir ahora No hay que quedarnos En la frase De que los niños Son el futuro Y nada más Eliana querida Yo quiero agradecerte Ha sido una conversación Enriquecedora Creo que para todos Mis televidentes Lo ha sido también Van a ver otros programas Probablemente Porque es un tema Inacabado ¿Verdad? Que hay que seguirlo Conversando Gracias por venir Y que sigas adelante Con tu trabajo Y tu esfuerzo Por los niños Muchísimas gracias Muchísimas gracias doctor Le recuerdo A todos los televidentes Que el 20 de noviembre Es un año más Se cumple un año más Un año más De la Convención De los Derechos Del Niño Y que también Es un tema Al cual hay que El cual hay que discutir Y que hay que debatir Correcto Amigos y amigas Hemos tenido Una conversación Con la abogada Eliana Mejía Reascos Que es una De las jóvenes Abogadas Y profesionales Que están trabajando Denodadamente Por lo más preciado Que debe tener Una sociedad Sus niños Y sus jóvenes No hay otra cosa Que nos pueda Para el futuro Ni siquiera Para los mayores Porque algún día Tendremos Esos niños Y sus jóvenes Nos atenderán A los más viejitos Y por tanto Si no nos preocupamos Ahora Nos estamos suicidando Como sociedad Suicidio Como sociedad Ahí está en término Para un artículo científico Amigos y amigas Gracias por habernos Escuchado Un abrazo enorme Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!